Y yo creo que la mujer tiene como la capacidad de madurez para, de alguna manera, montarse en la experiencia del hombre. O sea, una chava de 20 bien puede sumarse a la experiencia de un chavo de 30. Que es muy diferente cuando es al revés. Al revés, nunca va a pasar lo mismo. Y si pasa, es porque la chava solo quiere utilizar colágeno. Porque un guirro de 20 solo piensa en dos cosas. Planchar y comer. Y también hacer el delicioso. Pues sí, planchar. Ah, pues sí. Aquí debemos setear. Vaya. Entonces, no, dele sin miedo alguno. Si su hombre tiene 30 años, usted tiene 20. Procure nada más que ese hombre quiera usted respetarla, quererla, amarla. Y que sea en serio. Vamos a ver el propósito. Para el beneficio de todos. Si no le va a pasar las de Shakira. Eran 15 años. Sí. 15 años. Y Piqué todavía quería darle play a todos. Mire, homi, rápidamente. María Fleites Calderón. A mí un muchacho del gimnasio. Después que mostró interés, empezó a mostrarme desinterés. Pues le apliqué la ley del hielo de basura. Le di en el ego. Andaba detrás después como tonto. Pero ya no tengo interés. Soquete. Bueno. Entonces, ella aplicó también el desinterés. La misma moneda. Y ya los dos tienen desinterés. Entonces, ya. Ya no son nada. Entonces, ¿quién ganó? Sí. Ahí pasa lo mismo. El desinterés. Por eso es que, mire, a la mujer yo les digo también. Cuando llegue un chavo con buenas intenciones. Y que usted lo vea que él es un buen hombre. Es atento. Es detallista. Aproveche el momento. Aproveche el momento donde ese hombre quiera hacer las cosas bien. Porque donde la mujer no aproveche ese momento. Donde ese caballero quiera actuar de buena manera. Le va a salir guaya. Pero es que la gente. La guerra piensa que cuando crean en desinterés. Cree que uno. Ah, no. A la bola. Cree que uno va a venir. Y va a venir a escribirle. No. A ella le puso desinterés. Es porque guaya. Yo por eso no creo en esa frase que dice. Ay, que los buenos hombres ya no existen. O que las buenas mujeres. No hay. Hay un montón de hombres. Haciendo las cosas bien. Y queriendo ser unos caballeros. Pero no es el que a la mujer le gusta. Eso está como lo que dijo Mia Khalifa. Que todos los hombres son fáciles. Dijo ella. Bueno. Hombre, todos los hombres son fáciles. Capaz para acostarse, ¿sabes? Con ella. Pero trate usted de amarrar a uno para toda la vida. Y que se haga responsable de usted. Y de la familia que van a crear. A ver si es fácil. Es más duro de la 14. Para acostarse una noche. Los hombres son fáciles. Claro. Es ni boda. Nos acostamos y ya está. Pero para amarrarlo. Para quedarse. Toda la vida con una sola mujer. A ver si es fácil. Es chuca. Jamás en la vida. Voy a leer una pregunta por acá. Que está interesante también. Porque la mayoría de hombres. Necesitamos más de su experiencia. La mayoría de hombres lo que huyen es la responsabilidad del hogar. Pues sí. Qué fácil, homi. Le decía. Qué baking. Así. Tranquilo. Se te amo. Vaya. Vaya. Pero amarrarlo. Yo creo que mostrar interés en ambas partes es muy bonito. Es que así tiene que ser, homi. Homi. Y es que fíjate que ahora el desinterés es cool. Qué tonteras, homi. Que eso es. El no ser romántico es cool. El de mostrar interés es guaya. Ajá. O que sos débil. Es que sos débil. Que eso. Si te gusta darle un arroz, hermano. Llevarle dulce. Exacto. Desde cuándo demostrar amor, ser atento, ser cariñoso. Se volvió algo, ¿cómo sería? Anticuado. Anticuado. Exacto. O que dice, ay, es que me paso depender. Sí. Depende. No, hombre. ¿Por qué? Si usted está haciendo las cosas bien, no se avergüence de eso. Claro. Excelente servicio. Dice por acá, ¿qué puedo hacer si en mi chamba ya no me siento bien? Pero la situación para conseguir otra está muy difícil. ¿Qué le consideraría usted a este ciudadano, señor Colochini? Mire, ve, busque, pero no suelte la rama del otro porque está peor conseguir chamba. Uno tiene que agarrar la otra rama cuando ya la tiene cabal. Aquí, ve. Aquí, cabal. Como mono. Sí, viejo, pero si suelta la otra y le da le guaya. Tiene que esperarse. Mire que son largas las filas en la maquila. Largas. Y las jornadas también. Mira, Jami, rápidamente dice Emilia Escobar Araque. Bueno, que montón de consultas. Qué bonito. Tengo una pregunta para el segmento de Consejos Marazánicos. O sea, David, chaval, póngase las pilas. Dice, mi niña tiene siete años. Cantando merenguitos. Yo tengo siete años. Cantando. Dice, mi niña tiene siete años y ella es súper fornida. Súper cuerpo, mulata, mulata. Pero aquí en la escuela en Estados Unidos la molestan por eso. Y ella es tan noble que se deja y no pelea. Yo quiero meterla a practicar taekwondo para que sepa defenderse en su momento. Pero ella quiere ballet. ¿Qué opina la comunidad? Ignoro lo que ella quiere y la pongo en lo que yo quiero que va a servir más. O la dejo cumplir sus sueños por situaciones económicas. Solo puedo hacer una cosa gracias de antemano. Póngala a ver Karate Kid. Ahí salen esas situaciones donde le hacen bullying a los más inocentes, a los que son gorditos, a los de diferentes test. Aprenden una disciplina y después a los que le andan molestando le dejan la jeta de una nuca. Una sola patada. No, fíjate que al contrario. ¿Qué? Le enseñan a controlarse. Porque ahí vos sabes en tu mente que tienes la capacidad de montarle reata a cualquiera que te estés jodiendo. Pero ahí los educan y evitan. Ahí el mayor control es mental. Claro. Los de amarillo es que eran recientes. Incluso los del Army en Estados Unidos. Usted puede fregar a un soldado, pero es que lo tuvo que haber cacheteado o algo para que él reaccione. Un madre no lo va a atacar porque recuerde que ellos ya son, o son los puños de ellos como arma blanca. Entonces podrían ir presos. Está como los soldados que cuidaban a la reina. Claro. Que la gente les hace bromas. No, no, no. Y todo, y es más de eso. Jami, pero es que cuando uno eso es mal de E, olvídelo. Sí, que a Millie, respondiéndole a Millie que la meta a karate, pues. ¿A karate? Claro. Pero tampoco la puede limitar de que la niña sea lo que ella quiere ser tampoco. Yo lo que le sugiero a ella es que trabajes más el lado de la mentalidad de la niña. Fortalecer su carácter. Exacto. Y el sueño de ella es ballet, meta la ballet. Que ella tome la disciplina y la seguridad en ella misma. Que lo que digan, al final le va a resbalar, pero obviamente buscando ser la mejor versión de ella misma. Totalmente. Pero con los sueños de ella. La niña siempre va a buscar hacer, en algún momento cuando sea adulta o que ella pueda tomar sus propias decisiones, siempre va a tomar su dirección, ¿no? Entonces tampoco la puede bloquear a ella de tomar sus propias decisiones. Pero entiendo que a uno el padre también cuando uno está en esa edad, es que a uno lo tienen que enderezar, ¿no? Uno tiene que hacer lo que el papá diga. Porque uno a los siete años uno no sabe. Ni a los diez, ni a los doce, ni a los quince. Entonces, hasta cierta edad creo que el papá tiene que dar la dirección de lo que el papá crea conveniente, pero sin bloquear los sueños y las metas de uno. Sí, 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 sí. Bueno, al tema pues, al tema pues, basura. Al tema, bueno, bueno. Antes de entrar al tema, quiero recordarles que la gente de Credit Rapid en San Pedro Sula, en Juan Milito, está de aniversario. ¿Cuánto va a que usted, José David Altamirano? Ami, fueron 299.999 con 99.99. Con razón anda carro nuevo. Bueno, es que gracias a que hay rato. Qué nivel. Mire, vejamín. El día de hoy Carlitos Zúñiga va a mostrar unos cupones que nosotros vamos a regalar. Bueno, si es que no haya los perdió. Ya lo usó. Unos cupones de combustible. Ya lo usó. Ya lo usó. Certificados de combustible. Para las personas que compartan ahí, ya están participando. ¿De mil bolas cada uno? Chaval, un tanque es ese. Mil bolas, va. Si tiene un carro normal, va. Ahí está. Celebrando los 9 años de Credit Rapid, Juan Milito, les queremos regalar a ustedes 2 bonos de 1.000 lempiras que al terminar este show vamos a colocar en nuestro Facebook. Vamos a tener 2 ganas así como está de caro de combustible. Ah, eso es la gloria ahorita. La gloria. Entonces, para que vayan a participar después de que termine el bonito show, felicitamos a la gente de Credit Rapid, Juan Milito, que está de aniversario. Recuerde usted, si necesita comprar, vender o algún financiamiento para su carrito, lo puede hacer con la gente de Credit Rapid. Ya sabe, le están prestando siempre la tasa del 3%. No necesita val. Usted no tiene clavos si está en la central de riesgo. Así que tiene toda la oportunidad de que en menos de una hora le den tuza por su vehículo. Le den billete. Con Credit Rapid. Hay bastante gente nueva viendo el programa y me gusta. Pero es que este programa tiene segmentos, no es payasada. Aquí damos noticias, aquí tenemos segmentos de la payasada y segmentos de la seriedad. Entonces, pucha, uno tiene activo el chat para ver cositas interesantes. No es que uno se malee, sino que queremos que ustedes participen. ¿De qué? Pero que tema, tema, tema. Ajá, no, pero yo creo que lo dicen por rebanes, homi. Es que están rebanando, pero yo quiero que se metan al flow, pues. Ah, que comenten sobre... Claro, pues, ¿y entonces de qué me sirve el chat? Sí, no, pues, sí. Lo cierro, lo cierro. Sí, porque a veces no solo es consejo de nosotros, porque Millie pidió consejos de la comunidad. Claro, y entonces, si todo el mundo lo agarra a chiste, entonces no. Oílo, no es payasada, dice. Ey, no es que esté maleado, pero voy a bloquear a todos ahorita. Cinco, ya tengo cinco elegidos, los voy a bloquear. Ya al calabozo. Bueno, adentrémonos, pues. Adentrémonos, como dicen ahí en el pueblo. Mañana es 15 de septiembre. Mañana es 15 de septiembre. Mañana se marcha. ¿Usted sabe cuántos años de independencia está cumpliendo Honduras? Yo sí sé. 201. El año pasado fue el bicentenario. Fue el bicentenario. Que salió el billete por eso. Ajá, salió el billete de 200 pesos. Que ese billete, homi, lo único malo es que no sé cuándo está de frente. Porque yo ordeno los billetes, homi, con la cara siempre al delante de la billetera. Ajá. Pero no sé cómo. Yo le di un montón ayer de esos. Billetes cariados. Ajá. Yo creo que, yo creería que esta es la parte de enfrente. Yo creería que esta es la parte de enfrente. Fíjate que hasta ahorita me fijo que ese billete de 200 pesos no tiene prócer. No tiene prócer. ¿Qué pasó? No me había percatado, pues. Es que es unidad bolusa a dólares. Exacto. Ah, bueno. Entonces, yo creo que esto es, homi. Esta es la parte de enfrente y la guacamaya va en la parte de atrás. Porque acá están estos números de acá y también está lo del Banco Central. Entonces, yo creería que esta es la parte de enfrente. Es cierto que las guacamayas vuelan, genio. Ah, con la aplicación. Ah, es con una app. No, o sea, con realidad, si vuelan, dicen, homi. A ver. No. No vuelan. Pero ¿cómo es que se usa esta papada? Lo que van a volar son las 200 bolas. Sí, a la parte de enfrente, Aidy. La escuela es la cara. No. Ah, sí. Sí, la escuela es la parte de enfrente del billete. Eso es. Y este billete de 200 tiene lo que decía Luisito Comunica, que tiene las barritas ahí arriba. No tiene, va. No, no tiene. Este no. Es diferente. Rompieron las reglas ahí. Está fuera de la pirámide. Ahí cambió todo. Ahí cambió todo. Pero bueno, ¿cómo ser mejor ciudadano? Yeah. Miren, este programa se va a encargar de cuando usted termine de verlo, usted salga y diga, la verdad que tengo que ver un mejor hondureño, un mejor ciudadano. Estoy pensando. Un mejor guatemalteco, un mejor salvadoreño. Si nos miran, another country. Another country. Around the world. Around the world. Chapinlandia. Incluso la gente en la USA, que ahí andan desordenados. Ay, Dios. Ahí lo ordenan. Hay cosas que el ciudadano lo hace por vago, pero hay que quitarnos la bagueteada. Es que hay dos cosas, por Aragán y por vago. Y por vago. Y por vago. Pero fíjese que el otro día andábamos haciendo una recolecta a favor de Maffer, a favor de Maffer, y había un basurero en el poste, y abajo, tirado, al lado del basurero, había una bolsa de agua vacía. Hombre, entonces era más fácil que tirarlo. Pero ahí estaba la bolsa. Entonces, eso es lo que uno no entiende. Y cuando vos le decís algo, no, es que si yo no muerto basura, ellos no tuvieran trabajo. Eso no existe. Eso se llama mediocridad. Mediocridad. Eso es decir, yo robo porque otra gente roba, es ser mediocre. Es mediocre. Es mediocre. Usted tiene que ser siempre lo mejor posible. ¿Qué cosas de mal ciudadano ha hecho usted, homi? ¿Qué lo pueda confesar? Mire, algo que yo me di cuenta, en serio, hace como cinco años aproximadamente, yo no sabía para qué servían los pasos cebras. Yo no sabía porque ni cuando fui a sacar mi licencia, ni cuando me enseñaron a manejar nunca en mi vida, me dijeron para qué servían los pasos cebras. Ustedes llegaba a un alto, a un semáforo, yo me ponía ahí como soquete en las líneas cebras, y no sabía para qué eran, hasta que un día, estando en another country, miré con mis propios ojos para qué servían las líneas cebras, que era para que la gente pasara. Homi, es que ¿sabes qué le pasa? Que uno quiere ir a poner hacia abajo el semáforo. Exacto. El semáforo ahí, aquí quiere estar uno. Y hay que dejar una distancia, homi, porque el paso cebra está súper antes del semáforo. Y ahí se tiene que estacionar. Y dijeron los comisionados en un canal de televisión, si lo levantan en un paso cebra. Es relajo para el que lo levanta. Es relajo. Ojo, si lo levantan abajo de un puente peatonal, dejos de... Está bueno por bruto. Ahí se lo levantan y ahí queda. Sígale, dice el policía, siga. Homi, eso que dice usted, ¿cuál es la necesidad de los ciudadanos de quedarse en el semáforo así? Homi, yo no sé. Porque, es más, de aquí de lejos lo veo mejor. Total. Es como en el cine. Usted busca estar arribita. Ajá. Porque estar así, viéndola muy feo. Entonces, lo mismo es con los semáforos, uno es casi así. Y aquí. Es lo más incómodo del mundo. Pero no lo hace. Y, peor aún, se queda como soqueto, usted viendo la luz del semáforo. Y en lo que se cansó de estar con el pescuezo arriba, agarró el teléfono. Pe, 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 y usted está viendo las tapaderas aquí en el teléfono. Yo, me pasó una vez, yo he hecho eso y como yo soy algo alto. ¿Las o así, ve? ¿Alto o ancho? Alto. Para los dos lados, homi, dígale. Para los dos lados. Lo que pasa es que no tengo la facilidad de hacerle así, y no que todavía la hago así. Y yo lo he hecho. Por eso le digo. Por el lugar del norte me pasa cada rato. Y le sale más fácil quedarse un poquito más atrás. Más atrás. Pero uno tiene esa maña, homi. Y me ha pasado, homi, que estoy jeteando. Estoy aquí. Y de reojo veo que avanza el carro que está al lado. Entonces, yo avanzo. Pero es que arriba doblar la flechita. Yo estoy en rojo todavía. Por estar jeteando en el celular. Por estar jeteando. Y si a usted le parece a alguien que le... Orilla esa la orilla. Orilla esa la orilla. Venga, venga. Ahí le dicen. A mí me quiere ver. Ajá. El día que aquí pongan el sistema, como allá en la USA, que en las calles principales ponen cámaras para la gente que se pasa en amarillo y en rojo, hermano, van a sufrir. Es billete. Ey, y pronto, pronto, con mi Zoom, con mi Zoom. Ahorita están haciendo redancina con los que se pasan de velocidad. Vayan educándose. ¿En Tehu? Sí. Bueno, yendo a Tehu, en esa carretera. Está la pistola. Uy, sí. Ahí lo tienen. Ahí chequeadito. Mire, algo que se ha mejorado en los últimos años. Yo voy a pedir disculpas públicamente. Cuando yo saqué mi licencia, yo creo que ya lo dije acá. La que panda. ¿La licencia? Ah, bueno. Bueno. Le hizo así. Con comba. La que pandureca la licencia. Porque yo no había. Entonces, yo no hice examen de manejo. Yo no hice nada. Solo me fui a tomar la foto. Me hice el examen. Ahí que le hagan de la sangre a uno, no sé qué. Y me dieron mi licencia. Y por eso que después, una semana. Uy, no, fui a chocar. Ah, ya fue a chocar este. No, pero hoy, hoy entiendo que sacar la licencia hacen una prueba de manejo. No, y examen también. Y hoy está yuca. Y hoy está yuca. Está yuca. ¿Usted hizo examen de manejo? Yo hice examen de manejo. ¿Y le costó? Sí, me costó. Es más, si alguien de tránsito nos está viendo, espero nos inviten a los hijos de Morazán a ver qué hacen. ¿Quién de los cuatro hace esa prueba mejor? Sí, ojo, ojo. Antes de sacar la licencia, yo anduve tres. Es buena pasar. Yo anduve tres años. Todos los colos. Sí, está bueno. Yo anduve tres años ya manejando y fui a hacer el examen y todavía me costó. No digamos los que vienen aprendiendo a manejar. Sí, que van con nervios los guerritos, las guerritas. Sí, hombre. Sea mejor ciudadano y vea usted los hijos de Morazán lunes y miércoles de la gente. Sea mejor ciudadano es conocer los artistas hondureños. Trifonia, por ejemplo. Ahí está, excelente servicio. Estábamos hablando de algo, no hay artistas hondureñas, hay artistas. Es cierto. Sí, los artistas son artistas. Aquí en la China. Aquí en la China son artistas. Y esperamos de que les vaya muy bien a todos. Hoy vení a escuchar una canción de un chavo que se llama Jay Ali. Chaval, ¿sabes qué? ¿Sabes qué lo has escuchado? Jay Ali, el altista. Véjate que me gustaron. Eterrobatán, Eterrobatán. Y salió también la canción de Onise. Suena bien. Suena bien. ¿Y ella le mete? Suena bien. A su criterio, como cantante de Trifonia. No tengo la oportunidad de escucharla, ¿sabes? Ella, yo la escuché cantando, de hecho, en un restaurante y cantando así como karaoke. Y canta bien. Ah, ¿le mete? Sí. A otro que he estado escuchando, he estado escuchando yo, nacionales, a KBP. Y voy manejando, el altista. ¿Pull up? ¿De qué es pull up, homi? De él, de él es. Pull up, raspazón, todo son de él. Bueno, otra manera de ser buen ciudadano, homi. Ajá. Hoy venía yo manejando mi automóvil. ¿El nuevo? Ahí está. No, no diga nada. Ah. Que no es mío todavía. Ah, bueno. Y fíjate que miré a la gente que lastimosamente está pidiendo siempre dinero en las calles, ahí en los semáforos, y los que limpian, los limpia para brisas, y los que están ahí vendiendo algunas cosas. Y me fijo yo que uno de los chavos, que probablemente tendría algunos 15 años, tira un vaso plástico a la calle. Y se me acerca y me pide dinero. Y entonces le digo yo, si vas a recoger el vaso que botaste, te doy 5 lempiras que yo tenía a la mano. No fue. No. Así me dijo. No. Así. Y se fue renegando y no lo recogió. Y después se acercó otro chiqui y me pidió dinero igual. Y le digo yo, ¿viste el vaso que estaba botado allá? Sí, aquel lo botó. Me dice aquel. Yo vi, te doy 5 lempiras y lo vas a recoger. Vaya pues, me dice él. Entonces, agarró el vaso y lo fue a botar a un bulto de basura que había en una esquina. Entonces, digo yo, es que ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa porque nadie les ha enseñado a dónde depositar la basura. Correcto. Y no había realmente en un lugar cerca un depósito de basura real donde ellos pudieran botar la basura. ¿En qué parte de la vida a uno le enseñan dónde botar la basura en su lugar, homi? Fíjate que lo vemos más en series, en esas caricaturas que uno ve que dice y que cantadito. Y deja tu basura. Y esa mamá. Exacto. Entonces, a los que están empezando a ser padres, hay que enseñarle a los hipotes a botar la basura en su lugar. Sí, es cierto. Y a respetar a los animales. Correcto. Eso es fundamental para ser mejor ciudadano. Ver a los animales o a los caballos que andan jalando esas carretas pesaron. En Tegu no existen ya. Sí, no. No, en Tegu no existen. Que, por cierto, aquí mencionamos la historia de Arambo, el caballo Arambo, el que rescató al alcalde. Buena dinámica, buena actividad al señor Roberto Contreras. Yo vi... Tenía labrado aquí, donde estaba la cosa acá. Y el manto había lo jalado y en la mera carne rojita. Sí, yo lo digo acá con mucho respeto a la gente que trabaja con los animalitos. Eso de las carretas de caballo en San Pedro Sula se debe eliminar, homi. No sé qué manera puede existir para que la empresa privada, el Estado, les pueda regalar una mejor herramienta de trabajo a esta gente, como una mototaxi. Una mototaxi. Alguna bicicleta ahí armada mecánicamente. Sí, o un motocargo, ¿qué le dicen? O financiársela, pero con algo que lo puedan pagar. Con algo que lo puedan pagar. Un acuerdo que sea más simbólica la cosa. Solo poniendo mano dura es que va a mejorar la onda, homi. Exacto. Exactamente. Hay varias personas haciendo cosas incorrectas, pero siempre va a haber un grupo de personas que va a pensar que está mal esa decisión que se tomó. Ah, claro. Pero no es lo correcto, pues. Yo no he visto en ninguna parte de los países, como dices, el primer mundo, donde utilicen a los caballos, homi, para trabajar. ¿De esa manera? De esa manera, no. En Inglaterra los usan para montarlos. Para transporte. Ah, no, pero son unos corceles que están mejor alimentados que uno. Sí, hombre. Exactamente. Pero, homi, yo he visto carretas de caballo. Lastimosamente, con un centenar de bloques en esas carretas. Es increíble. Y esos caballitos ahí a puras cachas adelante. Y suben puentes. ¿Cuántos de ustedes se han... Y, homi, a las temperaturas de San Pedro, a veces, que es heavy. ¿Cuántos de ustedes se han visto ostentados, homi? Compran un churrito, una donita, y ese papelito que queda con residuos de dulce dona, bajar el vidrio y olerse. Y ustedes me olvido de esto, ya. Realmente me ha pasado. Pero, después dice uno, solo hay un changán gris, homi, van a ver que lo estoy tirando, van a quedar yo. Pero, entonces, siempre ando una bolsita o algo en el espacio de la puerta izquierda, o sea, del conductor al lado izquierdo. Ahí, usualmente, ando ahí para botar el día. Total, total. Sí, mi querido, no ya se molesta conmigo porque... Pero me veo tentado. Llega un momento donde mi carro tiene... parece depósito de basura, honestamente. No, es que ustedes pasan. Pero, prefiero que sea ahí por un momento y no en la calle. Homi, para subirse del carro, hay que quitar primero. Hay que quitar la bolsa canguro, eh. Que regularmente son facturas y vasos de café, que siempre están en mi vehículo. Pero, ahí voy a aprender. No boto la basura en la calle. Por lo menos. Por lo menos no hago eso. No ensucian. De ahí como a la semana boto la basura. Otra, hablando de basura también. Pero no en la calle. Pero no en la calle. Cuando vas a una franquicia, a un restaurante, Glorieta, lo que sea, usted come y no deje los platos ahí. No deje los platos. No. Es que yo ya pagué. Porque el que viene, viene a sentarse y quiere encontrar como usted encontró. Limpio. Limpio. Pero no, que le cuesta agarrar la charola, ir a botarlo. Homi, y no hay... Horrible. No hay peor comentario que el que dice que lo recoge el mesero y parejo le pagan. No, es que... Homi, eso es como allá de las cavernas en los años 50. Él está para una situación de que se haya ido rápido o una tercera edad. Homi, a veces el mesero le dice, déjelo ahí que el basurero está lleno. Yo lo voto. Entonces, ya si él le dice eso, entonces está bien. Uno comprende. Eso está bien porque no cabe igual. ¿Quieres pasar? Pasada, pasada, pasada. Entra, 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 entra. Ya la gente va a preguntar. ¡Oye! Pasada. Pasada. Dice María. María. Dame tu amor. Dame tu amor, María. María Fleites Calderón. Ustedes quieren que les diga algo aquí en Estados Unidos la gente no tiene acostumbrado, me quitaron el comentario fijado, acostumbrado a escupir y en Honduras cada rato escupe la gente sucio, son unas malas mañas. Uno se convierte en un mejor ciudadano cuando aprende a no escupir en la calle. ¿Quién escupe en la calle todavía? Papi y yo. ¿Vos escupís en la calle, chaval? Yo. Pero es que siento la necesidad de hacerlo. Un exceso de saliva. No sé. No sé. Obviamente, lo hago en la calle. No lo hago en la casa. No lo hago en el interior de un establecimiento. En China era perro eso. En China era uno de los países más sucios de piso. Y con la pandemia se reguló eso. ¡Llegó una demoníaca! Vale más que fue ella la que entró porque ahí no, no hay problema. Quien escupía en China, en pandemia, lo metía en preso. Sí, a ver, es que andaban los más nuevos. Sí. Andaban los más nuevos. Andaban más pegados. Pero es que esa es otra situación. Por eso te digo. Se corrigió, se corrigió con una tragedia, con una pandemia. Mire qué interesante, dice Wendy Orellana. Ser un buen ciudadano se me enseñó a dejar propina en cualquier puesto de servicio al cliente. Que levante la mano aquí quienes dejaban propina. Yo dejo propina. Yo lo aprendí hace como un par de meses. Pero vienen unos y dicen, hey, quite mejor 10% ahí de la factura. Y aparte vienen a otro lugar yo y le dejan 5 pesos. Ahora, pregunta para esta comunidad del Bonito Show. Si ustedes tienen un mal servicio en un lugar, o sea, los atendieron mal, ¿ustedes quitarían la propina? Es correcto. Usted lo haría. Sí, claro, un mensaje que tienen que enviar de manera educada. Porque te van a preguntar, ¿por qué la quita? No, porque me atendieron mal. Pero claro, quitarla solo por quitarla no tiene sentido. Ahora, de hecho, yo soy de los que creen que la propina se le da antes al mesero. Ah, ¿para motivarlo? Mire, si usted quiere que la atiende espectacular, anote estos consejos que le da. A ver, a ver, a ver. Para que la atiendan belleza es, mire el nombre del mesero o la mesera. Y háblele por el no, no, chstita, es de vago. Chstita, no. Porque aquí dice, yo soy Wendy. Entonces le dice. Yo soy Carla. Wendy, ¿cómo está? Y, joven, siempre si usted puede. Sí, joven, la primera vez. Ya cuando, y siempre, joven. Venga, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Wendy. Ah, Wendy, mucho gusto. Fíjese que quería pedir esto. Pero, ¿qué me sugiere usted? Cuando la hace parte de su decisión, entonces ella o él tiene como más. ¿Se conecta con usted? Conecta, homie. Trátela por el nombre, pídale consejo y denle la propina antes. Y va a ver usted, me escribe al Instagram, me dice, JD, que es súper consejo. La verdad que me funcionó. Correcto. Y ya a ver qué belleza lo van a tratar. Aplíquela y me cuenta. Excelente servicio. Aplíquela, aplíquela. Excelente servicio. Sí, yo creo que nos convertimos tanto el mesero, la persona que está en el puesto de servicio al cliente, nos convertimos en un mejor país. Cuando eso pasa, cuando eso sucede, lo que dijo JD, o sea, que el cliente propone y el empleado hace parte, se cumple la función. Y sea un buen cliente, pida todo de un solo. No, que tráigame el ketchup. No, que tráigame la salsa negra. Tráigame aquí. Tráigame como 10 veces el mesero. Y eso de que el cliente siempre tiene la razón ya quedó también en los 80. Por fin, un buen consejo. Dos años y hasta ahorita. ¿Usted qué opina de eso, homi? De que el cliente siempre tiene la razón. No, 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 homi. Y peor con tipo de cliente. ¿Y qué haría si el cliente viene y le grita a un mesero, a un servicio al cliente? ¿Qué tiene que hacer esa persona? El trabajador. El trabajador. Homi, primero que todo, hay una cosa que yo admiro de la gente de servicio al cliente y es la tolerancia que tiene. Homi, no todos tenemos esa tolerancia, pero sí se puede entender que tal vez la persona está pasando por complicaciones, homi, desafíes, la quieres quitar con usted. Entonces, no se lo tome personal. Lo primero es no se lo tome personal. Ayúdele si se le puede ayudar. Si no, bueno, seguridad, por favor, lleve a esta persona porque está yendo relajo. Sí, es que a veces el cliente se pone en una postura de que porque está pagando, porque yo estoy dejando dinero acá, tengo el derecho y la potestad de decir, hacer todo lo que yo quiero en ese lugar. Y yo creo que eso forma parte incluso hasta del machismo, que algunas personas creen que tienen el poder sobre otra persona. Entonces, al cliente siempre, aunque lo atiendan mal, no perder esa postura. Vaya, si a mí me atiendan mal en algún lugar, yo no vuelvo a ir. Ahí está, cabrón. Y ese es el peor castigo que usted le puede dar a un lugar. Fíjese que yo nunca he hecho eso y que voy mal y escribo en redes. No, nunca lo... Es que siempre me tratan, hey, yo soy monazán, vos... Y lo atienden al cien por ciento. Al cien por ciento, homi. Sí, gracias a Dios y con toda humildad. Otra cosa que tienen que hacer para ser un mejor ciudadano y para cuidar su vida es tratar bien a los guardias. Es que calidad. Es que donde no lo trate bien es problema. Porque ya han habido incidentes. Hace semanas hubo un incidente y así han habido repercusiones de que pierden la vida. Porque el hombre, usted no sabe si se peleó con la mujer. Usted no sabe si ha comido. Usted no sabe si está en el sol 24 horas. ¿Y balas tiene? Ajá. Ajá. ¿Quién? Bueno. Son chicles. Sí, sí. ¿Cómo ser un mejor ciudadano? Respete usted a las babies. No le grite tonteras. Claro que vayan ahí con unos leggings bien bonitos. Usted comporte. Sí, fíjate que... Usted puede ver. Vea, vea. Incluso muchas mujeres se quejan de esto en la actualidad, que se sienten inseguras, que no quieren salir a la calle, que los hombres les digan X cantidad de cosas. Yo creo que ha bajado eso hoy. Ha bajado. Sí. Ya, yo creo que son menos los caballeros, los hombres, que hacen ese tipo de comentarios en la calle. Que nos digan ellas, hombre. ¿Hace cuánto fue la última vez que recibieron un comentario morboso en la calle? Sí. Juego. Bueno. A ver si hace poco en una discoteca te tocaron las nalgas, hermana. Es que lo que pasa es que vea si anda quitando a la gente. Pero es que ahí... Ah, no, en el súper. Pero es que ahí ella lo habrá empujado. No, fue en el súper. Voy a agarrar este con... ¡Ey! El hombre le sacó el aire. Ey, vos, con el simple hecho de que vos llegues a un lugar, saludes, pidas permiso, está comiendo alguien o va a comer a alguien, buen provecho. Con esas cositas así que no son tan... Totalmente. Ay, te hacen un súper mejor ciudadano. Un mejor ciudadano. Es más, hasta lo hace más atractivo y atractiva. Sí. Porque las chavas dicen... ¡Qué educado! ¡Qué educado! Aunque sea fincito. Aunque sea feo. Sí. Si no es suyo pedir, pues. Bueno. Sí. Hay que ser buen ciudadano y ciudadana. Hay que preguntar. Que le piquen la comida ahí de un solo. Dejar de ser conchudo. Dejar de ser conchudo. Yo digo... ¿Y el día es suyo, Stalín? Dice... Sí, sí, sí. Lo bueno, me puede dar. Comi, tómala, por favor. Ahí está. Sin ningún problema. Ajá. Sin ningún problema. Y esa. Dice, para ser mejor ciudadano, hay que decir buenos días, buen provecho, gracias, de nada, permiso. Sí, homi. No es difícil. No es difícil. Y si no le contestan, no importa. Usted sigue siendo buen ciudadano. El otro es que es vago. Dígalo, dígalo una segunda... No, porque usted dice... Eh... Buenas tardes. Nadie responde. Buenas tardes. No, no, no. Y se van a sentir mal todos. Sí. Dije que buenas tardes. Hijo de la gran... Hijo de la gran... Sí. ¿Vos qué quieres los...? Sí, que los... Basuras. Dice Cassandra Disco. A ver. ¿Cómo ser un buen ciudadano? No darle... Eh... Darle espacio, me imagino, a las ambulancias, cuando hay emergencias. Pero irte detrás de la ambulancia, cuando vas, homi, no hay cosa más... ¿Cómo describiría? Conchudo. Conchudada en la vida. Y aquí estamos atrasados en eso. Y es penado, por lo que dice. Ojo, si nos están escuchando en Argentina, conchudo no es lo mismo. No, no, conchudo no es lo mismo. Es sinvergüenza. Sí, conchudo es sinvergüenza. Dejo de ir ahí. Sí, sí, sí. No es que quería otra descripción, pero no... Pero le haré guay en el camino. ¿Se dio cuenta que no había...? No había otro sinónimo. Caradura. Ajá, caradura. Conchudo. Sinvergüenza, mami, que no... Sí, que no tiene pena. Mañoso. 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 Ok. Darle espacio, era. Sí, sí, darle espacio. Pero yo te entendí, no hay problema. Creo que el hondureño lo hace regularmente. Lo que sí he visto es ese soquete que se va atrás del ambulancio. Sí, y, homi, y usualmente es una super camioneta. Sí. Que uno dice, debería tener mejor educación. Ajá. Pero ya vemos que la educación no va de las manos con el poder adquisitivo. Y cabal, si le caen a aquellos... Ojalá, homi, ojalá. Y los topan, porque es prohibidísimo. Ruin, descarado. Bueno, esas eran buenas... Buenas descripciones. Sí, pudo haber servido. Dice, Millie... ¿Cómo participa, Millie? A ver, a ver, a ver, a ver. Dice... Lástima que le... A mí, cuando me vienen a limpiar mi casa, les tengo sus 15 dólares a cada una. Chao. Incluso, su abueladita o Pepsi. Si quieren, una hasta herbecita. Bueno. Y si cocino, les tengo su burrita para que... ¿A dónde es para ir a limpiar? ¿Qué me llaman ahí? A USA. Ah. Excelente servicio, mire. Coming soon, coming soon. Una excelente manera para usted convertirse en un mejor ciudadano. Usted que le gustan los drinking, ya que Colochini mencionó las cervezas, es aprender a beber. Sabemos de que hay gente que le gusta, mire. No está mi amigo para que le... A los fancones. Es que es vago ese, ¿no? Porque cuando usted no puede controlar sus emociones y su estado en el alcohol, usted es un peligro en la calle. Usted es un peligro andante y usted es un peligro para la sociedad. Porque no se controla manejando. No se controla, de repente, faltándole respeto a las personas en un restaurante, en una discoteca. Entonces, las personas que no pueden controlar sus emociones cuando andan bebidas, son un peligro para la sociedad. Y meten problema a sus amigos o a sus familiares porque sus familiares lo quieren defender. Sí, sí, sí. Y a todos se meten problema. Hombre, ser buen ciudadano es no menospreciar lo de tu ciudad. No menospreciar el talento que tienen. Puede ser tu vecino, pero como es tu vecino, ¡ay vos! ¡Basura! Pero a eso me refiero. No menospreciar el talento que tiene la gente de tu país. Fíjese que vamos a tomarnos un tiempito para eso, Jami, porque sucede aquí el fenómeno. Cuando vos vas a tomar un curso y a vos te presentan un curso, por ejemplo, de Colombia. Colombia te presenta un curso de atención al cliente, que no sé qué, que no sé cuán. Y vos de Colombia, dices. Pero si viene el mismo servicio y te lo presenta un hondureño, no lo querés tomar. Le tomás más importancia al curso. Vos le pedís que te baje el precio. Y lo he visto. Fíjate que había un curso de marketing que lo estaba impartiendo un colombiano. Todo un show se llenó y toda la vaina. Y nuestro amigo José Miguel Portillo, Carguacho, lo impartió también. Y le llegaron menos personas. Y yo estuve en el curso y el de José Miguel fue 10 veces mejor que se le ponía él. Es que es un crack. Entonces, pero como aquel era hondureño. Valió un poquito más subestimado. Valió verano, valió verano. Fue subestimado, lo que le digo. Sí, yo creo que en Honduras se están haciendo las cosas bien en muchos rubros. Y no nos tomamos el tiempo para como escudriñarlo un poco. Y darnos cuenta que lo que está haciendo ese man, exponiendo lo que sea, como el caso de José, es mucho mejor que algo que viene de afuera. Exacto. Y fíjense, mire qué bonito el comentario de María Calderón. Dice, para ser un buen ciudadano es importante que te enfoques en tu vida y no en los chismes típicos de Honduras. Y eso tiene muchas cosas. Puede ser que lo veas y ahí está, lo dejas un rato y está, pero enfocado en tu día a día y en lo que tienes que hacer. ¿Sabes cuál es el cáncer, homi, de Honduras y de Latinoamérica? ¿Cuál es el cáncer de Honduras y Latinoamérica? El chisme y la envidia. Y la envidia. Homis, no hay cosa que detenga más. Más linda que tú. En este caso los hondureños y nos miran en algún otro país, que el chisme y la envidia. El otro día estaba en un debate yo con personas que están en el medio también, ¿verdad? Y que tienen sus programas también, tienen sus podcasts. Ok. Entonces, no, pero es que ustedes tienen clientes ahí porque ustedes ahí van con la gente de las marcas, que no sé qué, que esto y que lo otro. Huevos. Yo, espérate, papi, le digo yo. Mira, ve. Miremos 10 minutos del bonito show. Miremos 10 minutos de tu contenido. No, ve. Mencionaste a no sé cuántas personas y cuántos chambres de tantas personas. Eso no es contenido de valor, le digo yo. A nosotros nos pueden estar viendo 100, 150, 50 personas. No importa, pero el contenido es de valor. No mencionamos nunca nada malo sobre fulano de tal. No le llevamos la vida a nadie. Mira, al principio tiramos noticias. Cuando alguien estaba necesitado, hacemos campañas para ayudar a personas con necesidad. Con todo gusto. ¿Verdad? Ahora, nunca, nunca tiramos un chambre de alguien. Nunca hablamos de farándula. Todos ustedes están haciendo cosas de chambre. Los hijos de Monazán están en otra línea. Viejo. El contenido bueno. Y muy amigo puede ser de un Naraj, de un Farah, de un Cafati. Homie. Pero yo no voy a invertir el dinero. Es el camino más difícil, ¿verdad? Pero da mejores resultados. Si fuese así por amistad, yo aquí tendría forrado de marcas. Eso es por paso y ganarse la parra. Totalmente. Bueno, claro. Pero hablando, homie, de ser un buen ciudadano, sea usted caballero. La caballerosidad, entiende usted que no tiene género. No entiende de género. Usted le puede abrir la puerta a un señor. No solo es abrirle la puerta a las damas. Correcto. Es abrirle puerta al que venga atrás. Es más, homie, si usted viene atrás de mí, yo le abro la puerta a usted. Claro. Y le digo, homie, pase. Pero es la caballerosidad, no tiene género, homie. Totalmente. Y que la gente tiene que entender eso. Al 100%, las damas, las mujeres, hay, sabemos de que existen, están en todas partes, pueden tener gestos, pueden tener gestos de caballerosidad también con otras personas. Homie, nos comunicamos por Apple. Tiene ahí walkie-talkie, más o menos. Como Power Ranger. Sí. Sordon, sordon. La caballerosidad. Y eso aplica, homie, en todos los momentos. En su chamba, en su trabajo, usted puede ser caballero. Y no por un tema de que usted está sapeando o porque quiere ser ahí metido con el jefe. No, con sus compañeros que tiene al lado, que están en la misma línea. Usted puede ser generoso, caballerosos con sus compañeros de trabajo. Y no tener como segundas intenciones también. Porque a veces a los hombres nos pasa, y me incluyo también, que quisiste ser caballero por quedar bien con la chava o por sorprenderla a ella. Pero lo demás dicen, es que su niña va a saber. Ajá. No, sea usted caballero sin intenciones. No, y fijo. Ajá. ¿Se puede? Sí, sí, de repente sí. Gabriel Martínez dice, tengo envidia de la buena. Es decir, me gusta ver mis amistades superarse con sus logros, como carro y casa. Y me digo a mí mismo que también puedo, no por competir, sino porque me agrada el compromiso y felicidad que esas cosas causan al final. Excelente servicio. Existencia. Ella agarró el buen ejemplo de otra persona. Y se inspiró. Claro. Se inspiró. Se inspiró. Yo lo dije en mi Twitter el otro día. Si un amigo tuyo o un familiar tuyo de repente ya tiene un logro que quizás vos no has tenido, lo único que tiene que decir eso es que vos también lo puedes lograr. Exacto. Hay espacio para vos también, pues. Pero es que lo más verguiado es tener en el círculo un amigo envidioso o un conocido envidioso. Eso es el caso. Y tan cerca, tan cerquita. Javi. Pero fíjese que eso va de la mano con el éxito, Javi. Es decir, usted no puede esperar ser exitoso sin que le caiga lo malo también. Sí, es parte de él. Es parte del juego, Javi. Es parte de, ok, tenés más exposición, vas a tener más hate. Y si no tenés hate, es que algo no estás haciendo bien. A mí le voy a dar un ejemplo ahorita, va. Usted dice, yo me cambié de machín. No lo quería hacer público. ¿Y sabe por qué no lo quería hacer público? Porque no va a aparecer el primero que me diga. Y te enjaranaste para eso. ¿Carro Gastón? Ajá, carro Gastón. Es el mal carro. Qué caro lo repuesto. Ajá, caro lo repuesto. ¿Y cuándo te enjaranaste? Ay, qué sembrada te dieron. Javi, ¿qué le dije yo? Ese carro es una maravilla, man. Es lo mejor. Y el homie sabe, va. Aquí hay un ejemplo, mire, ve. Me cayó un mensaje de nuestra soldada Salomé Salguero. ¿Nos depoitó algo ahí? No, 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 no. Me mandó una captura. Pone cierta persona en Twitter, ¿verdad? Es cierto que soy india, pero no tanto como para escuchar y ser fan de los mentados hijos de Morazán. Y yo le digo, ¿qué me da? Está bien, está bien. Eso es porque se está haciendo más común de que nos manden ese tipo de comentarios de hey. Bueno, eso significa que nuestro contenido está llegando todavía a más personas. A más gente, ¿sabes? Claro. Sí. Entonces ese tipo de situación. Pero no respondemos. No le respondemos a nadie. No le respondemos a nadie. Pues sí. ¿Qué quiere decir india o no? Es el rollo de ella. No, porque yo soy indio, homie. O sea, al decir eso, estás denigrando, homie. A todos nosotros, homestizos. Exactamente. Y una, ser indio es de la India. Y ser indígena es aquí, de nuestro sector. Sí, porque no es hindú. No es hindú. Porque no anda nada aquí. Exactamente. Ajá. Y si usted se come vaca. Sí. Que le mete a las hamburguesas ahí con flores. Te asajea las vacas, homie. Ser buen ciudadano es no robar celulares. Excelente servicio. Yo pido disculpas. Bueno. Fue un robo involuntario. Lea mi comentario fijado. ¿A dónde está? ¿Qué dices? ¿Dónde están? Es que a veces los fijo para que la gente los vea. ¿Qué es este? Es este. No sé. Aquí está. Ahí está, ya. Ser un buen ciudadano es ir al 15 de septiembre a los desfiles. Vivir el desfile es tener fervor, patrio. Viva Honduras, hijos de... Es cierto. Excelente servicio. Mañana a los hijos de Monazán vamos y convocamos a todas las personas que están en el chat que se lleguen también. Porque ahí cumplís con varias. Vas a apoyar a, qué sé yo, de ahí va a salir el futuro mejor músico de Honduras, ¿verdad? Ojalá. De una de esas bandas. Ojalá. Vas a apoyar a los emprendedores que andan vendiendo su fresquito, su churrito, todo ese tipo de cosas. Vas a ser buen ciudadano no botando la basura en las calles, ¿verdad? Porque me imagino yo que va a ser notición ese después de los desfiles, ¿cómo van a quedar a la calle? Por favor. Hagamos la diferencia. Hagamos eco. Entonces, mañana es la oportunidad que usted tiene para ser un mejor ciudadano. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Para demostrar que la ciudadanía de San Pedro Sula quiere hacer cambios. Después no dependemos de que nos diga o nos dé la orden a la alcaldía. Totalmente. Esperamos. Nadie va a botar la basura en su lugar. Esperemos. No, fuera de lugar. En su lugar sí la van a botar. Sí la van a botar. Ahí es correcto. Sí, sí, sí. Dice, ser buen ciudadano es apoyar a su amigo emprendedor y no criticarlo. Y si usted solo tiene crítica muy dentro, usted quede callado. Claro. Sí, hijo mío. Y no le saque fiado. Mire, cuando alguien está emprendiendo, cuando alguien está emprendiendo y dejo vas a emprender. Es que dejo y hay muchos negocios. Hubieras emprendido de... El típico. O le funciona el negocio. Está lavando. Ah, está lavando. Tiene sugar. Tiene sugar. Tiene sugar. A ver qué está haciendo. Anden malos pasos. O sea, nunca es darle el mérito a quien lo logró. No, no, no. Nunca es decirle, se esforzó, trabajó bien, fue disciplinado, hizo las cosas por el camino correcto. No. Siempre le ayudó a alguien. Tenía conecto. Anden malos pasos. Exacto. Hombre, los comentarios no generan nada buenos. Y mire, dice Josué Chávez. Hombre, permiso. A ver. Esa es una súper realidad lo que va a usted decir ahorita. Ah, bueno. Ese tipo de personas. Ok. Josué Chávez. Aquí en Estados Unidos decir que tienes papeles forma discordia. Es formal discordia. Y hay compatriotas que verdaderamente ponen el piso. Ponen por el piso. Ponen por el piso. El país. No lo exponen como atractivo turístico. Me ha pasado. Sí. Mami, yo digo que Honduras tiene mucha riqueza, homi, en recursos naturales y recursos humanos. Solo que les encanta promocionar lo malo. Y eso tenemos que aprender de México, homi, que son unos cracks haciendo eso. Y de Puerto Rico y Dominicano. Y de Costa Rica también, homi. Voy a ir, voy a ir. Papi, papi, se va, se va, se va mojado o se fue, fue, fue afortunado y le salieron papeles. Pero la mayoría, no todos, la mayoría de los hondureños en el extranjero, en Estados Unidos, cuando alguien más les pregunta, porque yo lo he escuchado, yo lo viví allá, que decían esto y lo otro. Papi, ¿qué vas a ir a perder tu tiempo en Honduras? Son embajadores del país, ¿verdad? O sea, ustedes en el extranjero son embajadores y pueden apoyarnos desde allá, pues, enviando a gente para acá. Pero no diciendo de que, papi, vas a llegar y solo te bajas del avión y te van a asaltar. ¿Sabes qué, hermano centroamericano, tiene algo totalmente al contrario? Los costarricenses. Ellos hablan bien de su país, aunque adentro sea un... Pero, ¿qué sabe uno de Costa Rica? No, que llevan 100 años adelante. Homi, es la movie que hay que vivir. Que ahorita me estaba contando un contador que allá no se junta facturas, sino que en línea todo. Claro. Tiene que venir a fin del marzo alzar a aquel régimen. Homi, ni en dominicanas así ya. Solo le dice, hey, usted, debe tanto. Y ya, tantos colones, tanto. Sí, homi, aquí debemos de hacer una campaña y no sé qué, como los medios de comunicación, la televisión, la prensa, pueden hacer una campaña para que lo que ellos promuevan... Estamos claros de que no vivimos acá, homi, en una jaula y que todo está bien. Todos lo sabemos. Un diario por ahí que puso, San Pedro Sula está produciendo... Homi, qué cosa más joven. Así es de grande, va, el titular. El titular. ¿Lo tenés ahí, Guillermo? ¿El qué? ¿Los titulares? No, no voy a poner eso. Bueno, no, después. Entonces, ¿de qué manera los medios de comunicación pueden tratar al menos de que la mayoría de sus noticias sean positivas? Estamos claros de que no solamente van a ser positivas, tenemos que comunicar todo lo que está pasando. Pero no esas grandes portadas, esos grandes letreros en la calle, en Honduras, 30 mil no sé qué cosas negativas. ¿Usted cree que en Costa Rica no pasa eso? Sí pasa. Homi, si en Estados Unidos hay tiroteos en escuelas, hay secuestros, homi, hay psicópatas que aquí, uno no se imagina, ¿cómo se inventaron eso? ¿Qué le pasa a este señor haciendo esto con niños y cosas así? Eso pasa a Estados Unidos, pero lo que se vende es otra imagen. En México sucede, homi. Claro. Carteles más poderosos hay ahí, pero eso no es lo que se vende. Eso no es lo que se vende. Inmediatamente cuando pasan esas noticias de tiroteos en escuelas, homi, ninguna red social permite que ese contenido quede subido. Correcto. Lo bajan inmediatamente. Pueden subirlo, estar un par de horas, lo bajan inmediatamente. Claro, porque tienen que informar, pero luego chao. Exacto. No, pero vos sabés que la gente de forma casera lo sube, también se lo bajan. Culiacán uno dice, la gente dice de los carteles y todo, pero a nivel internacional Culiacán es tequila, así lo venden ellos. Ahí nace el tequila y así debe ser acá. Vaya, en Colombia, en los tiempos de Pablo Escobar, ellos empezaron a cambiar la historia. No, que somos cafeteros, los mejores cafeteros del mundo. Vaya, Colombia, yo creo que es el mejor ejemplo de cómo ellos lograron cambiar la historia con... Homi, Colombia fue el país... Ese pasaporte estaba manchadizo. Realmente, más de delincuencia que había en Latinoamérica. Hijo mí, mire cómo tiene turismo a Colombia. Es espectacular. Cartagena de India, que vamos a... Medellín. Y algo que pasa hoy, con el permiso de los colombianos, que les pasa, hay un gran problema de estafa con los turistas. Y eso ellos no lo exponen. Nadie lo sabe. Porque no publican esas cosas, ¿me entiendes? ¿Qué pasa en todos los destinos turísticos, homi? Siempre está el vivo que quiere pasarse de vivo con los turistas. En las películas de Alan Sander, Alan Sander siempre sale el man tomando café colombiano. Ah, bueno. El man sale a un colombiano sin tomar café en una ventana. Nosotros a Dominicana fuimos a tomar café hondureño. Vaya. Y tenían un rótulo café hondureño. Y era más caro, pero... Lo pagamos, homi, relajado. Homi, café súper caro de Honduras. Sí, es que es carísimo. De La Paz, de La Paz. El de Marcala. Marcala. Marcala La Paz, el de mayor altura. Es súper bueno. ¿Y para qué otra cosa somos buenos? Para las maquilas, lo textil. Lo mejor sale de aquí. Sí, homi. Las mejores marcas. Nike y todo eso. El podcast, pues. Bueno. El podcast de los hijos de Morazán. Bueno, no sé si la gente sabe. Que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Que en Honduras las maquilas producen un gran porcentaje de la ropa que se vende en Estados Unidos. Vale, voy a poner una maquila que queda en el boulevard del Este, yendo para La Lima. Ustedes no saben que ahí producen Armani. No sabe. No sabe. Saludos a mis aleros que trabajan en maquilas. En mis maquilas. Oh, damn. Oh, damn. Bueno. Saludos a los aleros de Choloma que trabajan en maquilas y venden las calcetas a 20 horas. Voy ahí, voy ahí. Sea un buen ciudadano. Sea un buen ciudadano. Y fíjense que la gente tiene esa confusión. ¿De qué? Que confunden al buen ciudadano con el que es pila. Es que es avispado. No. Ser vivo no es ser buen ciudadano. Es todo lo contrario. Por ejemplo, ¿sabes qué hace el vivo? Se mete en la fila. El vivo quiere meter en la fila. Y, por ejemplo, yo lo voy a decir públicamente antes que la gente no ve. Hay gente que no ha llegado a la tercera edad. Y, como lastimosamente, se miran como que fueran de la tercera edad, homi. Van y se meten de un solo en la fila. Fanconi con el coso de Cachibón. La tercera edad en Honduras es a partir de los 60 años. Y yo he estado en conversaciones de gente que tiene 45 o 50. Y lo toman de chiste y dicen. Ah, yo tengo 50. Y yo me meto en la fila. ¿Qué logro no es? Aparte de eso, piden el descuento. Ajá. Mira, homi. Dice, Arias. Tepito, en México, tiene una súper mala fama. Pero los mismos influencers de allá hacen que tenga una mejor vista del lugar. Aunque es pesado. Pero hacen que se vea macizo. ¿Cuándo en Honduras harán eso los influencers? Imagino que como a pesar de que haya mala información. Los influencers se tratan de... De dar un buen... Una buena imagen del país. Sí, yo tengo un blog en YouTube. Vaya a verlo. Sí, lo que pasa es que uno no lo ve. Y no lo ve. Como no hay mujeres en gistro, no lo ve. No lo ve, no lo ve. Bueno, nos vamos. No, y aparte hay más ciudadanos haciendo contenido así también. Lo que pasa es que regularmente, si usted le está dando me gusto y guarda lo que es chistoso, lo que es de chambre, le va a parecer ir apareciendo lo mismo de eso. Pero si usted le da click, o me encanta, a los comentarios positivos, a las noticias positivas, a los influencers que están haciendo contenido de valor, le va a seguir apareciendo más de eso. ¿Sabe qué me ha pasado? Y que tiene que ver con lo que dice Wendy Orellana. Aquí en Estados Unidos los mismos hondureños hacen quedar mal al país. No van a venir a hablar extranjero. No van a venir a hablar un extranjero de Honduras. No van a venir a hablar un extranjero de Honduras. ¿Qué? No lo entendí a ella. No. Pero bueno, lo que yo les quería comentar. En las Islas de la Bahía, unos gringos hicieron una canción muy bonita en inglés y exaltaron a Utila. Ajá. Ningún hondureño no ha hecho eso. No, pero este Eduardo Manzor. ¿Cuál? San Pedro. Welcome to San Pedro. No, pero acá no. Yo digo en las Islas. ¿De las Islas conoce alguna canción de Honduras? Y ahí hay que explotarla. Ah, bueno. Manzor hizo un video de ahí, pero All We Need Is Love, algo así se llama. Estuvo bien bonita la canción. Está bien bonita. Mírala ahí en YouTube. Saludos a Manzor. A Manzor. Ah, pues lo que le iba a decir. Que se va dos semanas el alero a España y le dice, hey, ¿cómo está allá? Vale, que tío, que aquí es de la hostia. Joder. De la hostia, joder. Me tiene flipando esto. Sí, y uno que dice, wow, pues. Yo felicito a los hondureños que han tenido largos periodos de tiempo en el extranjero y no pierden su ADN. ¿Sabes quién? Porque eso es difícil. ¿Sabes quién? Y ya hemos platicado de los DJ Luma. DJ Luma, estando allá, él habla con esa jerga. Y cuando habla con nosotros, habla porque allá es por el trabajo. Así tiene que ser. Tiene que, se le facilita para que le entiendan. Pero vos, cuando escuchás las notas de vos del grupo interno de nosotros, como que ayer después, ayer después. Sí, total. Y es una manera también de ser un embajador, como decía Chavales, en el extranjero. De decir más, de decir las maneras en las como nosotros hablamos acá, llevar nuestra cultura a otros países. Hay dos países que admiro eso, es Argentina y México. Colombia también, homi. Ah, homi. Y fíjense que otros que hicieron videos allá en la Cilio, fueron los bohemios, han hecho como tres. Sí. Ay, Negreita. Negreita Linda se grabó en Utila. En Utila. También esta canción del dúo Los Tres, Mi Bendición, no sé si lo escuchó, con Malacate Strabble Shop, que es una banda de Guatemala, se grabó en Robatán. Bueno, y Sweetie creo que grabó también allá. Sí, grabó con Listed. Grabaron allá, sí, en Robatán creo que fue ese. Sí. Liam tiene una canción que describe algunos lugares de Robatán que se llama Teresa. Buena roja. Mire, no vale la comparación, obviamente, ¿verdad? Pero Darianqui se juntó con Luis Fonsi e hicieron una canción llamada Despacito, que fue bombazo mundial. Y desde el lanzamiento del video de esa canción, el turismo en Puerto Rico subió un 40%, por lo tanto que el gobierno le dieron ahí una machaquita. Sí, eso es lo que tiene que tener la gente cuando apoya el talento catracho, aumenta todo el capital del país. Claro. Porque, vaya, póngale que sea ese famoso Colochini a nivel mundial. Y la gente va a decir, mira, este restaurante es que viene Colochini. Entonces ya los impuestos por el consumo en ese restaurante van a subir. Correcto. Por ir donde el gran Colochini va. Sí. Entonces, me explico, todo va de la mano y todo va en crecimiento. Todo va como en sinergia. Tampoco es que todos los hondureños cantan bien, también. Son excepciones. No todos juegan bien, no todos los otros. Lo mencionamos cuando estuvimos en la República Dominicana, Uba Bombón. ¿Por qué mucha gente quiere ir a la República Dominicana hoy? Porque la música, el dembow dominicano, está exponiendo sus barrios, sus colonias, sus playas, sus lugares emblemáticos. Homie, todo el mundo quiere ir a la Romana por Bad Bunny. Exacto. Y a Punta Cana. Y a Punta Cana que siempre ha sido un lugar turístico. Desde que estábamos en el aeropuerto de Panamá, sobre todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Nos encontramos con gente que iba para la República Dominicana también, dominicano, obviamente. Y nos decían, ahí tienen que ir a este lugar, tienen que ir a este restaurante, tienen que ir a tal playa, dándonos buenas referencias de su propio país. Miren, ahí manejan horrible, ¿no? Sí. Confirmado. Pero pregúntele a usted, a un dominicano, si va a decir eso, para que la gente no vaya. No, no. No lo dice. No, entonces la gente que está en Estados Unidos tiene un gran trabajo. Debe seguir siendo grandes embajadores hondureños. Sí, tiene que dar el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo. Sabemos de que no todo está bien en Honduras, estamos claros, no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero al menos si algo a usted no le parece o lo considera mal. Nos hacemos lo bruto. Nos hacemos como lo majestuoso. Sí, es como cuando usted ve la red flag de esa mujer o ese hombre que le gusta. Que usted, ah, me gusta, pero no, es que es haragán o es haragana. Pero uno decide ignorar como le gusta. Sí. Entonces lo mismo haga con el país. Como es su país, ignore y lo diga. Lo que a usted no le parece, es como vaya, es como dar una mala referencia de una persona. No, usted no le compete. Douglas Cayetano. No le compete dar una mala referencia de alguien más. Si a usted le pregunta, ¿es vos y cómo es fulanito de tal? No, fíjate que yo no sé. O por la experiencia que he tenido, tranqui. Ajá, exacto. Fíjate que yo lo conozco ahí, lo que yo he visto, normal. ¿Y si es de beneficiarlo? Sí. Ajá. Ah, bueno. ¿Sí, si es una baby? Sí. Ah, no, no, no. Sí, excelente servicio. Y eso, aunque usted no lo crea, lo convierte en una mejor persona. Usted ya hizo su chamba. Usted ya hizo su chamba. Bueno. Que la persona se encargue de saber si a la persona le conviene o no le conviene para amistad, relación, amor, trabajo, lo que sea. Efectivamente. Mañana nos vemos entonces en el desfile 15 de septiembre. Yo voy a ir porque el chaval dijo que me iba a invitar a desayunar, ¿no? Sí, pero a las seis de la mañana vamos a estar desayunando ahí en aquel restaurante que llama con mi tío de Kimistán. No, pero yo digo que comamos después de hacer la actividad, porque este va a comer y se va a ir. A la cuadra de haber caminado se va a ir. Gordo basura. Entonces, no. No, pero es que eso termina como a la una, pues. Bueno, pero este va a querer ir, pues. No comamos nosotros. Bueno, pero comemos después de las dos horas, por lo menos, de haber ya chambiado. Y es que hay uno, mejor andar a la venecer. No, me voy a desmayar ahí, hombre. Sí, me voy a desmayar. Hay un montón de gurros ahí que desmayan, hombre. Somos poquitos en este bonito ejército de soldados de Morazán, pero sabemos que vamos por el camino correcto. Así es. Se le aplaude a personas como, bueno, tuvo que aparecer alguien del extranjero, Chin Fujijama, que está haciendo cosas demasiado excelentes. Consiguió 80 mil dólares para matar a sus alumnos. Papi, papi, ahí. Al universidad. No terminamos aquí en contar todo lo bueno que ha hecho él, pero yo sé que él va a motivar a otras personas a hacer contenido como el que él está haciendo. Y lo invitamos, lo invitamos al Bonita Chávez. Lo hemos invitado. Ya se va a dar el momento. Lo hemos invitado. Nosotros tratamos también de seguir el ejemplo y gracias por el apoyo de ustedes. Nosotros vamos a seguir en esa línea. Excelente servicio. Saludos a Wendy Orellana, que se dedicó todo el show a rebanarme. Ah, bueno. Ah, bueno. Excelente. Y fíjese que quiero aprovechar. Tenemos, dice Isabel a Canal de Guti y no me felicitó. Oye, Dí, ¿está cumpliendo años o qué? ¿Está cumpliendo años o qué va embarazada? ¿Por qué la vamos a felicitar? Sí, ¿por qué? Ah, pero el que sí está cumpliendo años hoy. ¿Quién? Jaime. ¿Quién es Jaime? Camil. No, el de... Nuestro amigo Jaime. Jaime, Jaime. Está cumpliendo años el día de hoy. El gran Jaime está cumpliendo años. Y Melisa cumplió años hace unos días. ¿En serio? Entonces le vamos a tener que cantar. Y también a Isabel a Canal de Guti, entonces en el combo. ¿Ya le vino? El combo, dígámosle. Porque no vamos a poder decir los tres nombres. Sí, entonces ¿cómo cantamos? ¿A los cumpleaños? ¿Dónde celebra el combo? ¿Dónde? El combo. Va, va, va. ¡Tres, dos, uno y... ¿Dónde celebra el combo su cumpleaños? ¿Dónde celebra el combo su cumpleaños? ¿Dónde celebra el combo su cumpleaños? En los hijos de Palazán. Fíjense que me ha gustado este programa. Sí, muy educativo. Estuvo muy bonito. Muy educativo. Diferente. Diferente. Porque no todo es changoneta. No todo es changoneta. Aquí regularmente nos reímos y gozamos. Pero está bueno dedicarle tiempo a... A la educación. A tratar de ser mejores seres humanos. Hombre, nosotros hablando de eso. Y viene Francisco Fuentes. El que te cogió por un daime. ¿Quién es Jaime? El que te cogió por un daime. Hombre, otro nombre. Pregunte quién es Hoche. ¿Quién es Hoche? Diga. Anoche. Es que lo cogió anoche. Ajá. Yo no me sabía. Yo me quedé con la de los colores nada más. En mi escuela solo decíamos la de los colores. Haga el de rojo. El de rojo me lo... Ah. El de azul. En el baúl. Se lo lleva mi tío Raúl. Y Fanconi ya se pone azul. El de rosado. Me lo llevo a hacer el mandado. El de lago. En el barranco, dice la gente. Bueno, pero lo castigo el programa. Te llamó el licenciado. Ajá, el licenciado. Cando aquí colgado. Es como el del abogado. El del abogado, el mismo. ¿Cuál abogado? El que te lo dijo. Oh, homie, ya... Fíjese que ya dejaron los cartones. ¿Cuáles cartones? En los textos. Sí, hombre, baguetá. No, usted... O como la pasada, el beso. ¿Cuál beso? Sí. Por ejemplo, si usted hace esas plumas todavía, usted es vago. Pero está bueno, Reino de la vida. Sí, pero sí, para aplicar... Son sanitas, son sanitas. Estamos hablando de Irma. Irma. Irma Mando. Hombre, ¿se sabe cuál es? La esposa del toro gando. El toro gando, la esposa. La vaca gando. Ajá, también. Porque son apellidos gando. ¿Usted qué es de su perro? ¿Cómo que soy de...? ¿Usted qué es de su perro? ¿El dueño? El otro. El... ¿En qué? ¿Cómo haría? ¿Cómo le dicen? Yo soy tú. ¿Amo? Ajá. Ajá. Es que está muy vulgar. No, no, no. ¿Ustedes saben qué pasa si un león se come un jabón? Si un león se come un jabón. ¿Qué pasa? Espuma. Me gustan estos últimos cinco minutos del programa cuando decimos cualquier. tontera. Está como la pasada en los cables. ¿Cuál es el cable? Ah, que nos vayamos. Ok, nos vamos ya porque aquí la juega. Espere, espere. Nuevamente, saludos para toda la gente que está disfrutando en Spotify. Recuerde usted seguirnos. Se viene contenido 100% exclusivo. Si estás en YouTube, suscríbete. Excelente servicio. Disculpen. Sea usted una excelente persona, un mejor ciudadano. Mañana vamos a andar en las calles grabando. Los hondureños vamos a cambiar la historia de este país. La bandera de Honduras en las ventanas de las casas, como sea. Qué bonita. Démoslas ahí en los carritos. Ahí bonita, que es hermosa esa bandera. Patriotismo, patriotismo. Nos vemos mañana. Esto fue un episodio más de... El podcast, el podcast. El bonita. Bye. Bye. ¿Qué pasa, Lami? No, 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 no.